Bueno gente, hoy no tocaba vídeo, la verdad es que aunque ahora me veáis un poquito bien me encuentro muy mal, hoy me duelo un montón la cabeza, me he despertado fatal y no tengo ganas de ponerme a grabar El tema es que no tocaba vídeo como ya digo, pero tengo por ahí algunos fragmentos que he ido grabando con el tiempo y tal, he decidido editarlos, ¿no? porque eso pues no me cuesta tanto Editar unos cachitos que pasé jugando con estos de risas y nada, pues os voy a traer eso porque es mejor que nada, ¿no? espero que os guste y os lo paséis bien Aprovechadme para decir que hoy he subido vídeo al canal secundario, podéis verlo, es hablando un poquito todo el tema este del Calancho y la hostia que la rean, ¿no? Pienso que es interesante si queréis saber mi opinión, puedes pasaros por el canal secundario que lo tenéis en la descripción Nada más, os traeré rankets ya para el próximo día, ya espero estar mejor, disculpadme si no es lo que esperabais, si esperabais un arranque o algo así Pero bueno, entenderlo, espero que aún así que paséis un rato divertido como me lo he pasado yo con estas partidas en su día, así que nada, os dejo con el vídeo, adiós No, 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 que me arrepentí A ver El otro día jugaste muy bien Ymir, yo de ti ya no lo volví a usar Pero eso fue un día y no más Por eso, no lo vuelvas a usar en la vida, ya has dejado el listón a tope Tú como el Rosberg este que ganó la Fórmula 1, ganó el Mundial y ya se retiró Ya ves, tío Al día siguiente Arriba de todo Tete Punto No hace falta más Soy millonario, soy joven, soy guapo y campeón del mundo No me hace falta nada más para llevarme a las tías a la cama No tengo por qué jugarme la vida La mejor novia de toda la... Sí, sí, o sea, no me hace falta arriesgar más mi vida, ¿sabes? Estoy a tope Hostia el matchmaking Hostia Gracias Laura, eh Hostia Mira, no empecéis a reiros de ti Es de Laura el matchmaking pero tal cual, eh O sea, me sorprende que no haya un tío que se llama ahí, no sé, Freya, ¿sabes? Usungukon Jajajaja Torio y Poseidón A ver si me lo sé del Burst, tío Ojalá un mate y me lo revienten la boca Empiezo A ver, ¿cómo funciona lo de los pocetes? ¿Qué le pasa a este perro, tío? Es que voy a dar Mira, mira, Chechu, esto es más largo que mi 3 Vale Pensaba que iba a decir otra burlada, ¿sabes? Yo también me estabas creando Pero vosotros sois más bien pensados, tío Claro, ya estamos un horario adulto, jodria ¿Qué habéis liado? Si llegasteis antes Laura, ¿qué? Mata a un niño pequeño y se pira Por eso, por eso digo, bueno, nosotros hemos tardado, pero es que ellos aún no han llegado aquí, ¿sabes? No, no, que Laura ha matado a un pequeño y se ha pirado, ha dicho Mira, no escuché tu explicación sobre los pozos Ah, tienes que matar, cuando mates o alguien mata Y luego que me quedo encima y me curo Oye, aquí no vienen, eh, estos Así ha ido ¿Vamos a matar? Vamos a gankear, sí, sí, a lo loco Están ahí, eh, acaba de llegar, pues sí Da igual, da igual, a lo loco No, como nos tira el forro mal Tengo un ulti, ya, eh, se lo tiro Ah, ¿por qué no? Tíraselo, vamos, vamos Espera, 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 que nos da Espera, espera tú, espera tú Ah, muchacho Ha gastado al meddy, eh Uy, ya he pegado un cabezazo que ha vertido los San Fermín Es eso, tío Vamos a gankar al otro lado Sí, sí, sí O sea, ha sido muy valiente, eh, por nuestra parte, tío Entrar ahí en la torre, pero a lo loco, ¿sabes? A nivel 5, ¿sabes? Sí, sí, sí Eh, que están, deja que te dé un hit Deja que te dé un hit Poseidón, dame un hit, compañero Eh, que me ha dado el tor Me doy a poseidón, eh ¿Qué ha hecho? ¡Ojo que tengo el salto! ¡Ahí estamos! Dios Si tiene, va por mí, ¿qué hago? Vamos, Laura, que tu fama de limpia minions, no sé No se vaya Mira, que me voy Quiero el puro saco Sí, sí, pero se está partiendo el culo, eh Está diciéndome que voy Pero tira a su presidencia, eh Ahí hay 6 minions en la torre, eh ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, queda aquí con el pulsar ¡Jajaja! Me mire la will ¡Volta! Lo ha matado el torre La típica de, de, de porfasticulos, ¿sabes? ¡Que alguien me ayude! ¡Que el torre está fecadísimo! Me voy Hay un minion gorda ahí en el medio Está mirando a ver cómo matarlo Necesito ayudar La típica de la boca, ¿sabes? Madre metro, los estoy dejando tiernos, eh Sí, 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 sí Ha estado muy bien, la verdad Y ese crack en todo lleno de odio No lo he entendido, eh ¡Jajaja! Estaban llegando el todo, ¿sabes? Pero, o sea, lo he saltado con mi salto, eh No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos perfecta! ¡Vamos perfecta! ¡Vamos perfecta! ¡Uff! Pongo un portal que se despistan Que no van a pensar que estemos por ahí Voy yo, voy yo, voy yo ¿Me vas a comprar eso? ¿Dónde está esto? ¡¿Qué es eso?! ¡Detrás de dentro la calle?! ¡Tengo el salto para cogerla! ¡Jajaja! Este salto... ¡Es penosísimo, tío! Venga, sin daño Te ha gastado el martillo, eh ¡HOLO! de malo, tío. Oh, tenía la Freya, socorro. ¿Vas a por la Freya o qué? ¿Por qué yo no he jugado eso? La Freya está aquí. Yo tenía que haber jugado esto hace mucho, tío. Aquí delante mía. Vale, vale, vale. ¡Veid, cabrones! Que viene por mí, socorro. Ah, nosotros estamos aquí pulsando. Pues toma, os tiro la ulti para que vengáis. Venga, va. Sudemos del fénix, es más importante la Freya. Esta que ha tirado ulti. No llego ni de coña. Ha durado, eh. O sea, he usado el portal, me he puesto detrás suya. Os he tirado la ulti y me empujo a pegar. Vamos, podría haber tirado el fénix, pero no pasa nada. Tiramos la torre. Ya, güey, ya. Luego palo. Cuidado que viene el Kraken, eh. El Kraken no sé, pero la suerte es que me han caído todo el chaval. Ha sido un poco bastante, eh. Una paliza. Va a ocho cinco, va en positivo. Así que hay que callarse. Donate en positivo siempre tiene la razón. Eso es lo que he aprendido hoy. ¿Para dónde vas? A la base, a curarte. Pero venga aquí, tírate, tírate. O sea, haz algo, tío. No me dejes que solo me traes. Te tiro, eh. Pero hay que no se vea, eh. Pero te va a baitear, eh. Mira. Ah, no. Pero mira el otro está ahí. Vale, a ver, necesito... ¡Hostia! ¡Ojo, lo rebote! Bum, bum, bum. Baja por la cuadra, ven! No, no, defend. ¿Tú muro ahí? Todavía no sabía. Podía haber ido por la cuadra, pero por hacer la coña. Hasta nonki. Hasta nonki otra vez. Es que me digo que no hacen nada, tío. Aquí hay uno, checho. Han deseado, han deseado la nox. Han deseado la nox y la acni. Esto está muerto. Ope. Uy, uy, uy. Que me matan, fallo. Ven esto, ven esto de atrás. ¿Qué es eso? Corre. Me lo estoy matando sin vida en la base. Hostia, como han pillado, tío. Por favor, a nuevo con un correte. Por favor, a nuevo con un correte. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Es una triple, tío Pues no, me ha quitado la chonga la cuadra Que da igual, tío Ya cuando estás con lock y así, te da igual todo, tío Tira el loot Ah, vale Pero da igual, no lo mato Me matan a mí, ve, ya no tengo más caso No, pero está bien, muchos se nos hubieran acompañado a la gente Vas, mata, por culo A ver cómo duermes esta noche, Javier Joder, joder, joder Venga, hombre, a cagar Colosa Aegis, tío Ya casi me llevan dos cuadras Que no me hago Tengo que estar un poco hasta los huevos de mí, eh Sí Tira la última, limpia de aquí, tiramos Sí, sí, el anulé es fantástico y genial Hazte el cuadro, venga No me lo quitarás, ¿no? Sí El perro Voy en penta, ¿eh? Sí Tira la última Tira la última Voy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!